¿Cuándo empezó a conocer San Antonio? Y el otro día, ojeando un álbum mío, me trajeron a San Antonio cuando yo tenía meses. ¿Se acuerdan algunos? Que yo bajé en un avión de la aeroposta. Y después, al año y medio, vengo de Comodoro a San Antonio también en avión, en el avión El Pampero. Y siempre, de ahí más, nunca nos fuimos de San Antonio. Porque como estaban los hermanos de mi madre, los grandes amigos de la familia, siempre volvíamos a San Antonio. Los veranos, llegábamos después de tres días de viaje de Buenos Aires, llegábamos y era el lugar donde estaban esperándonos los amigos, con los padres de Jorge, los Insúa, todos en la vereda esperándonos, y los Isco lo mismo, y los Yelos lo mismo. Y te puedo nombrar un montón. No quiero nombrar tanto porque son un montón. No, pero sería, bueno, es lindo nombrar esas familias que fueron los precursores, primero también de nuestra localidad, que son hombres tradicionales, que todavía quedan hijos de esas familias o nietos. Y en el, si mal no recuerdo, familia Yelos, familia que tenía una compañía comercial, que distribuía combustible en nuestra localidad. Tengo entendido que usted también formó su hogar con un hijo del señor Yelos. Sí, señor. Yo me casé con Edgardo Yelos, que es con Pirincho. Nos llamamos Pirincho y vivimos más de 50 años juntos. Y también eso fue otro factor que veníamos siempre, ¿no? Para ver a Cora y a Yelos, que eran mis suegros. Así que estábamos acá. Porque además habían sido socios en la comercial, en la compañía comercial. Yelos, Insúa y los San Martín fueron socios. Así se inició la compañía comercial. No sé, lo llevo allá por el 60, ya uno tiene conocimiento ya. ¿Cómo era ese San Antonio? Un ejemplo, para tener una idea, hoy donde estamos en pleno centro, nosotros decimos panadería guíde, decíamos antes. Pero ahí comenzaba la loma, no sé. Era como lejos ir a lo de julio a comprar el pan. Realmente, porque salíamos, yo solía estar en lo de Matilde, Isco, mucho. No, en lo de mis suegros. Y entonces, bueno, ya ir hasta lo de julio, era todo un camino largo. Y por otro lado, una vez me perdí de noche, porque después de la... Claro, acá, a una cuadra me perdí. Estamos ubicados donde estaba la panadería guíde, estamos a dos cuadras. A dos cuadras. Pero eran cuadras como desiertas, ¿viste? Y de noche también había poca luz. Entonces, y después de la vía, bueno, realmente en el ensanche no se pasaba, porque yo no conocía nada de esa partecita de San Antonio. Íbamos de la casa a la marea, mucho a la marea, que era parte de... Hablando de la marea, a ver si se acuerda alguno de esos viejos barcos que llegaban ahí a la marea. Y bueno, te cuento. Mirá, pero viejo, viejo, porque tres de esos barcos fueron de mi familia. Que habían sido los podestas y después fueron de mi familia. El Río Negro, el Limay y el Neuquén. Eran los barcos que venían y traían cosas... Bueno, gente que se acuerda que traían las cosas, las bicicletas directamente de Inglaterra, por ejemplo. Mirá. No, entonces tenían las ralas famosas porque se las traían en los buques y bajaban las bicicletas. Traían hasta agua esos buques, porque no había agua en San Antonio. Así que pasando por las bicicletas llegaba el agua. El agua. ¿Y combustible también venía? Y también combustible, sí, señor. Traían un montón de cosas, ¿no? ¿Y? En latas, en latas. Mirá vos, qué linda historia, ¿no? En la época que decíamos que venía el combustible, donde venía el asta o venía el kerosene. Vamos a kerosene. Claro, porque todo funcionaba así, ¿no? Recién la usina estaba despegando con... ¿Y qué edad tenía usted más o menos en esos años? Ahí, esto es todo de cuento de mis padres, ¿no? Porque, como te digo, siempre quedaron muy ligados a San Antonio. Porque yo ya, cuando nací, estaba en Comodoro. En Comodoro. Así que era... Pero San Antonio siempre era como un paso obligado, ¿no? Y querido, muy querido. Y hoy, ya estamos en 2011, y sabemos que siempre viene a ver a sus afectos. Sí, hacía tiempo que no venía. Ahora he venido, sí, como promesas que tenía que ver, ¿no? Porque muy ligados a ellos. Bueno, son como mis hermanos y todo. Y vine a ver también a todas estas familias que quiero, a los canjes, a los hijos, a todos. En este caso, cuando hablamos de bocho, ¿es cosa que vos sos de muy joven? Bueno, es... ¿No es el canje? ¿Usted lo conocía de muy joven? Muy joven. El bocho es ahijado de mi mamá. Ah, bueno. Era su ahijado que ella siempre decía que el bocho de chico era un bebé precioso, ¿viste? Lo amaba profundamente. Así que con el bocho, con Elda, con todos ellos nos hemos criado con Elvira, íntimos, ¿no? De toda la vida. Alfredo trabajó con mi papá en la usina de Madryn. Mi papá tenía la usina de Trelew, de Madryn, de Gaiman, de la línea de Alta Dolabon. Y Alfredo era la mano derecha de mi papá. Así que muchísimo, ¿viste? Quiero volver nuevamente a la anécdota de su padre, el dirigente del club... Independiente. Independiente. ¿Le contó cómo llega a la dirigencia del club? ¿Alguna vez lo contó? No, no específicamente del club, ¿viste? Del club independiente. ¿Quiénes integraban, quiénes fueron que crearon ese club que hoy... Es un club que quedó en el primer centro. Hoy nos estamos acordando que La Pérgola era el que estaba con papá. ¿Viste? Ahí en Independiente. Pero a esto no me acuerdo tanto. Me acuerdo más, por ejemplo, de la sociedad italiana que también fundaron, ¿viste? Que estaban ellos... Claro. Te lo repaso, si te acordás de esas familias que pasaron por ahí. Y nos voy haciendo un poquito de historia. Claro, esta, ¿viste? Nos acordamos que hoy le preguntaba a Jorge Guiducci, fue el que siempre estuvo al lado de papá, los Tombini, todos los que fundaron, ¿quién más era? Sebastianelli, los Peirano, muy amigos de todos ellos y que hicieron la sociedad italiana, ¿no? Que vos sabés que ese edificio lo construyeron en un año, en menos de un año. ¿En menos de un año? En menos de un año construyeron ese edificio. Con aportes de los socios. ¿Todos socios italianos? Todos socios italianos o hijos de italianos que se abocaron a eso y todo, ¿viste? ¿Y Camila San Martín dijo que también eran descendientes italianos? De italianos, sí, señor. Por supuesto, la aporta no ha sido. Sí, 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 eran hijos de italianos, los papás eran italianos. Así que... Y esta familia, los hermanos San Martín, fueron muy emprendedores y marcaron mucha historia que el lugar existe en la comunidad sanantoniense, ¿no? Sí, porque ellos eran de hacer cosas, ¿viste? Ellos, que te digo, la sociedad italiana, no había... Bueno, se asociaron para tener luz. La compañía comercial, bueno, era una compañía muy fuerte y que además actuaban... Eran laneros, ¿no? Y eran consignatarios. Esas firmas en esa época eran como casi los bancos porque administraban, los clientes les dejaban el dinero para que ellos se manejaran, ¿no? Y realmente hicieron el edificio de la comercial que todavía estaba, ¿viste? Y que era un cine y una confitería. La Victoria, claro, exactamente. Lo había hecho conocer usted, me imagino. Sí, cómo no. Y además después... ¿Cómo era esa confitería y el cine Victoria? Ah, allá hay una foto, que tengo que buscar la foto, porque hay unos espejos espectaculares, ¿viste? La gente vestía de largo. Eso tengo fotos de mi madre. Muy paquete era San Antonio. Sí. Me acuerdo que fue una época muy paqueta, donde... Sí. ...el cine Victoria, que era muy... Es decir, la sociedad de San Antonio se juntaba en el cine Victoria y en una escurna muy poquena. Sí, sí, te digo, se vestían muy, ¿viste? Muy de lujo para ir a todos esos lugares, ¿no? Traían... Y bueno, ni hablar de los carnavales, que traían hasta los disfraces de Buenos Aires. ¿Algún espectáculo que haya visto en ese cine Victoria usted? Haciendo memoria, por decir, usted no lo recuerda a él. No, yo me acuerdo de cuentos de mi mamá, de despedidas de solteras y esas cosas que se hacían ahí, ¿no? Y que iban mucho a la confitería y al cine y todo. Eran puntos de reunión importantes. Era poca gente lo que había en San Antonio, ¿no? Y muy hermanados todos, ¿no? Sí, sí, era un conocimiento. Hacer una pequeña sociedad o una pequeña localidad era el comerciante, finalmente se conocía. Estaba el obrero también que se conocía. Exactamente, todos muy integrados, ¿no? Recién estaba hablando con una prima mía de Buenos Aires que tiene 90 años, que ya vivió mucho tiempo en San Antonio y vivió en la casa de acá de... ¿qué calle es esta? Rivadavia. Rivadavia. De Galdo. La otra casa, la otra vuelta, acá la vuelta. Eso, acá la vuelta. Esta casa también la hizo un San Martín. Y mi prima me decía si acordaba de Saverio, que era, digamos, el peón que trabajaba y que estaba todo el día con ellos. Sí, claro, viste, y estaban todos juntos porque las necesidades eran grandes, compartían necesidades en ese entonces, todos, ¿no? Cupe, y cuando llegábamos, ¿a dónde estaba la casa que llegaba, que venía a descansar? ¿Esta casa que estaba ubicada acá? Mirá. ¿En Belgrano y Rivadavia o en qué lugar era? Mirá, los viajes eran larguísimos, entonces nos preparábamos con muchísimo tiempo el foro, había que mandarlo a arreglar, la cosa tenía que estar impecable, viste, y ahí partíamos. Hasta San Antonio eran dos días de viaje. Dormíamos en Bahía y después acá. Entonces entrábamos por acá, para mí era llegar al paraíso, porque veía a San Antonio de Lejo, viste, que se veía allá. Sí, se veía de las lomas. Claro, se veía allá. Y yo lo veía y ya era una fiesta, porque entrábamos, dábamos vuelta por acá, y acá estaban Terola y Pocholín sentados en unas reposeras, que son los padres de Jorge, esperándonos. Que andás a ver todo lo que esperaban, porque no había nada. ¿Cómo le decíamos desde Bahía? ¿Cómo nos iba? Si habíamos pinchado, si nos habíamos quedado en algún lado, de todo nos pasaba. ¿Dos días de viaje de Bahía? Dos días de viaje, sí, en el Ford 42. ¿En el Ford 42 se bajaba? ¿Dónde se paraba, por ejemplo? ¿Salía de Bahía? ¿Dónde se hacía la noche? Ah, en Bahía, dormíamos en Bahía. Ah, de Buenos Aires, perdón. De Buenos Aires dormíamos en Bahía, que en general íbamos a un hotel lindísimo que era el Central Muñiz, eso me acuerdo. Y después de ahí veníamos para acá, acá estaban Terola y Pocholín esperándonos, que habían pasado las de Caín. ¿Y en esta misma casa? En esta misma casa sentados ahí afuera. Y también en aquella otra, me acuerdo, que llegábamos, ¿no? Llegábamos acá. Y después seguíamos todos juntos, porque ahí ya juntábamos todos, y nos íbamos a lo de Matilde Lisco, que tenía siempre la mesa preparada con comida y con cosas, así divertido. Y íbamos todos. Y llegaban también los hielos a saludarnos y nos quedábamos todos ahí. Era fantástico. Y después íbamos al americano a dormir, porque papá iba también, amigo de los del Vasquito también, qué sé yo, todo. Hacía un repaso por americano, el Vasquito. Todo. Era... Todo, viste, íbamos a pasear. ¿Y cuánto era la estadía que se quedaban de esas vacaciones que venían desde Buenos Aires, como decías vos, dos días para llegar a San Antonio? Se hacía un alto en Bahía Blanca. Y después llegaban acá a San Antonio. ¿Cuánto eran? Un mes, dos meses. Nos quedábamos mucho. Yo solía quedarme también en la casa de Ubaldo, que también era de Ubaldo Insúa, que vivía pegadito a la comercial. Y yo me quedaba también ahí con ellos, con mis primos, con Abel y con todos ellos. Y andaba de casa en casa, un tiempo en un lado, un tiempo en el otro. ¿No? Y siempre mi papá y mamá. Y después seguíamos para Trelew. Y ahí nos quedábamos siempre hoy. Y levantábamos gente, porque nos íbamos de vacaciones, mis hermanas, con amigas de San Antonio, que se iban para allá, con nosotros, Elvira, por ejemplo. Y esos vínculos afectivos quedaron todavía, hasta el día de hoy, como está diciendo, hoy hablamos de una familia grande, decimos Canje, todavía un hombre mayor, y que todavía esos afectos siguen constantemente. Siguen, siguen, íntimos amigos, ¿viste? Y hoy cuando llega este San Antonio, 2011, ya pasamos el centenario, ¿estuvo la posibilidad también para los 100 años? No pude venir, pero San Antonio está fantástico. Está tan lindo, porque es un pueblo, yo no sé si me viene de familia el enamoramiento. Sí, es. Pero además, ¿sabés qué tiene? Es un pueblo muy particular. Tiene unas calles muy anchas, que es muy raro encontrar estos pueblos. Un pueblo que está, yo diría que está diseñado, ¿viste? Porque tiene calles anchas, veredas importantes, muy soleado. Porque, y se ha llenado de verdes, porque a partir del agua, San Antonio tiene jardines. Sí, se le ha llenado un poco la cara, ¿no? Claro. La marea que, bueno, siempre fue linda. Es que nos criamos la marea en nuestro lugar, que tenemos. Y es única, ¿viste? Porque ¿dónde hay un paisaje como ese de la marea cuando sube y cuando baja? Y las casitas del ferrocarril de allá al final. Esa casa fantástica que está allá, que era de Giacobachi, que realmente tendrían que... Sí, dar un poquito a dejar de darla. Sí, tendríamos todos que ponerle algo. Hacer un aporte, por lo menos dejarla en condición. Porque es bellísimo toda esa zona, ¿no? Así que, esos cambios que ha vivido San Antonio, ¿no? San Antonio, como usted lo dijo recién, cuando dijo bien, se le faltaba electricidad, después la llegada del agua, eso transformó. Y hoy, viendo esta localidad con 107 años, con 108, usted nota a la cucha, han invertido. ¿Nota que este es el empuje que está teniendo la gente? Muchísimo, muchísimo. Está llena de comercio, la estuve caminando el otro día. Me parece buen comercio, ¿viste? Tiene cosas muy lindas. Yo digo que cuando los pueblos nacen lindos, siempre van a ser lindos, porque la gente va a seguir siempre embelleciéndolo. ¡Gracias!